Antes de finalizar el 2018, los legisladores dejaron definida su hoja de ruta para iniciar el 2019 y aprobaron dar vía rápida a las reformas del reglamento legislativo y a la regulación de huelga en los servicios esenciales. En el caso del reglamento, 208 bis busca reformar los siguientes aspectos. Reducir y establecer plazos para que los proyectos se conozcan en comisiones, para que los proyectos se voten en el plenario. De modo que podamos establecer un procedimiento que sea un procedimiento relativamente rápido, de manera que pasemos de los 800 días que hoy en promedio se establecen para aprobar un proyecto de ley en esa asamblea legislativa, un expediente y podamos reducir esto sensiblemente. Se habla de alrededor de 200 días para que un expediente pueda ser aprobado. El acuerdo para agilizar el expediente 21.049 surge producto de las afectaciones provocadas en servicios esenciales como salud y alimentación en comedores escolares durante la huelga contra el plan fiscal y que se extendió por más de 87 días. Así lo detalla el proponente de la propuesta, Carlos Ricardo Benavides. Primero los tiempos. No puede ser que en un país que aspira a ser desarrollado, los interesados, los ciudadanos, los trabajadores que se van a la huelga o los patronos estén esperando dos meses o dos años para saber si una huelga era ilegal o legal. Queremos que se resuelva en cuestión de días, en el caso de una huelga muy compleja, en cuestión de un par de semanas lo más y que entonces la gente sepa si la huelga es legal o es ilegal. En segundo lugar, hay que, por supuesto, para eso hacer un procedimiento distinto, donde haya más oralidad, donde los jueces tengan la obligación de emitir las resoluciones en tiempo y que las notificaciones se hagan por anticipado, tanto por parte de los patronos como por parte de los sindicatos que tendrían que tener registrada una dirección electrónica para notificarlos y no andarlos persiguiendo en medio de huelgas, ni mucho menos en ese sentido. Además, queremos hacer respetar que la constitución política prohíbe la huelga en servicios esenciales, de manera entonces que cuando se trate de esos servicios, que son de los que dependen la vida, la salud o la seguridad de las personas, el patrono, el jerarca de la institución, por ejemplo, sencillamente le pide al juez directamente, sin un proceso de declaratoria de legalidad o de ilegalidad, que no tiene sentido porque es ilegal per se, que ordene la reposición de esos servicios en 24 horas. El Frente Amplista José María Villalta afirma que las medidas riñen con los derechos laborales y potestades sindicales. Hay un trato totalmente discriminatorio con los trabajadores, con los sindicatos, obligan a los sindicatos a ser notificados por correo electrónico, pero no le ponen la misma obligación a los patronos, eso es totalmente discriminatorio de acuerdo con los correos de la OIT, con los criterios de la OIT, yo estaría de acuerdo si también esos patronos que se esconden para que los trabajadores no puedan notificarlos, también los obligan a notificarse por correo electrónico, después hay normas que claramente violentan el debido proceso, quieren por ejemplo que se dicte automáticamente la ilegalidad de una huelga que supuestamente se considera en servicios públicos esenciales, pero ni siquiera le dan la oportunidad a la audiencia a los trabajadores denunciados o afectados para defenderse, para ser escuchados, proponen liquidar, desinscribir los sindicatos por el solo hecho de que alguno de sus afiliados participe en alguna acción de protesta, hay actividades de protesta que son reconocidas por la sala constitucional como un derecho legítimo y entonces hay una clara intención de perseguir y desinscribir a los sindicatos por participar en huelgas, el hecho de que una huelga sea declarada ilegal no da justificación para desinscribir un sindicato. Ambas comisiones estarán integradas por siete legisladores distribuidos de la siguiente manera, dos de Liberación Nacional, uno del PAC, uno de la Unidad Social Cristiana, uno de Restauración Nacional, uno de las fracciones con menos de cuatro diputados y uno de los diputados independientes. La comisión que analizará las reformas al reglamento legislativo tendrá 30 días para recomendar al plenario, mientras que la regulación de la huelga regirá por cuatro meses calendario.